Te aviso, esto va a ser raro de narices. No hay otra. ¿Has llamado? Aquí estoy. Sé que a veces he pasado de ti. Siempre me alegro de oír tu voz. Es solo que me emociono. Y muchas veces, para nada. Todo en vano. Imagina una sala con un póster en la pared. Miramos al póster y creemos que ese es todo nuestro mundo. La sala y ese póster. La imagen es bonita. Paisajes o un famoso. Como en la peli esa. La de la cárcel. ¿Cómo se llamaba? La sala es una celda. La imagen depende de quién la mira. Puede ser hermosa o fea, trágica o triste. Casi hipnótica. Pero es mentira. Algo para distraernos de la verdad. Nos mienten. Nos mentimos. La sala no es el mundo. El mundo es mucho más grande y raro. Hay un agujero tras el póster que lleva al mundo real. Todos nos sentimos seguros en esa sala. Pero a veces... A veces algo sale de ahí detrás. Los que ven cómo sucede se asustan y tratan de olvidarlo. Aquí estoy. ¿Por qué me has llamado? ¡Hola! ¿Hay alguien? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La policía federal de control. La línea directa. Comunicación segura. Guía. Llegar a la línea directa. ¿Comunicación segura? Vale. Quentin. Poder. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y me dice cosas. Es difícil entenderle, pero me dijo que purgara el punto de control. Expulsa el GIS. Toda la sala cambió. ¿Es cosa tuya? ¿Y dices que entraste durante el bloqueo antes de convertirte en directora? ¿Cómo? Aún no puedo hablarle de ti. Me abrió el conserje. Genial. Esto es acojonante. No sé qué... Mira, Jessie, tengo mil preguntas y supongo que tú tienes más aún. Sí. Como por ejemplo, ¿conoces a mi hermano Dylan? Pero aún no. Primero, tengo que pedirte algo. Si puedes purgar un punto de control, a lo mejor puedes curar a los infectados. Poseídos por el GIS. Y si puedes, nuestras opciones se abren mucho. Emily Pope. Apenas la conozco y ya me cae bien. Es lo contrario de la agencia sin rostro a la que culpo de lo que me pasó. Pero no puedo confiar en ella. O mejor dicho, en la agencia para la que trabaja. Sí. Puedo intentarlo. Hablo en tu nombre, claro. Lo intentaremos juntos. Vale. ¿Estás conmigo? Ya expulsamos al GIS una vez. Listo como ci, para quela que la de la cubierta de la cubierta de la cubierta de la cubierta. Así puedasiplos conmigo. Todas las dos, ¿paredán geniales? No, la agencia para que elior y lったra. No, no lo Oz. Vamosuar. ださい. No, no, no. No, no, no. No funciona. El gis... No puedo purgarlos. Lo he visto. Había que intentarlo. Gracias, directora. Ya sí. Le diré por qué estoy aquí. Vale la pena correr el riesgo. Mira, la agencia estuvo involucrada en un incidente en mi ciudad natal, Ordinary, hace 17 años. Vinieron y ocultaron todo. Llevo mucho tiempo buscando este lugar. Ya es suficiente. Igual he dicho demasiado. Es muy pronto para hablar de Dylan y de lo demás. He oído que hubo un suceso mundial alterado en Ordinary. ¿Estuviste en la zona cero de pequeña? Porque fue algo gordo. Yo todavía no estaba. Es todo confidencial. Podría buscarlo en los archivos. Seguro que mi jefe, Casper Darling, sabe algo. Pero ha desaparecido. Yo creo que sabía o al menos sospechaba que algo estaba a punto de ocurrir. Y de Olo Sare, los amplificadores de resonancia hidrónica. Creo que eso fue lo que nos salvó a unos pocos. El director Trench sabía algo también. Trench, su fantasma o lo que sea, mencionó una línea directa que debo buscar. Es otro objeto de poder, igual que la pistola. Un teléfono de baquelita antiguo, una línea directa entre el director y el consejo. A lo mejor puede hablarte más claramente por él. Trench tiene años de experiencia. Tal vez sepa cómo destruir el GIS de una vez. ¿Dónde está la línea directa? Está en el departamento de comunicación, a través de la sala de correos. Está en este sector. Podemos acceder durante el bloqueo. Te abriremos la puerta. Vale, voy para allá. Ese es el departamento de Tomasi, el jefe de comunicaciones. Creo que no tenía un are. Era cuestión de orgullo para él. Ve con cuidado. Me llaman directora, pero no lo soy. No tengo dotes de mando, de líder. ¿Qué hago aquí? Creo que ya lo sabes. Sí, buscar a mi hermano. Pero tengo otras razones más. Creí que buscaba respuestas, pero... No las puedo entender. No estoy buscando pruebas. Tengo más que suficientes. Da igual lo que dijeran entonces. Ahora sé que existe. No eran imaginaciones mías. Quiero entrar en este mundo. Lo que me acojona es haberlo encontrado solo para ver cómo el gis lo arrasa. Mira, ya sé que todo esto es muy nuevo. Así que pregunta lo que quieras. No existen las preguntas estúpidas. La puerta del departamento de comunicación está junto a la sala del consejo, en el vestíbulo. Ya debería estar abierta. Sigue las señales hasta la sala de correos. Desde allí podrás entrar a la sala de contención de la línea directa. Suerte, Jessie. Cuando tengas la línea directa, vuelve aquí. Gracias, Emily. Gracias. 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 Gracias.